Maximino Rodríguez Con su gran corazón de guerrero Hoy enfrenta su más grande reto Rescatar la justicia perdida Liberarnos del odio y la guerra Por amor a su patria bendita Nunca olvida su origen humilde Campesinos y gente sencilla A los pobres de mi Nicaragua En el nombre del Dios de los cielos Te bendiga y te lleve a triunfar De la mano de todo tu pueblo Rescatar la justicia y la paz Vamos todos a votar Casi a uno Vamos todos a votar Casi a uno Por Maximino Rodríguez Desde el grito popular Desde el campo y la ciudad Desde pueblos y comarcas Con Maximino Rodríguez Nicaragua cambiará Maximino nos trae esperanza De un mañana lleno de justicia Donde impere la ley y el orden De un país progresando y creciendo Donde no haya más guerras ni odios Ni más sangre del pueblo en las calles Ni más sangre del pueblo en las calles Trabando todos como hermanos Heredando a tus hijos la paz Vamos todos a votar Casi a uno Vamos todos a votar Casi a uno Por Maximino Rodríguez Desde el grito popular Desde el campo y la ciudad Desde pueblos y comarcas Con Maximino Rodríguez Nicaragua cambiará Vamos todos a votar Vamos todos a votar Casi a uno Vamos todos a votar Casi a uno Por Maximino Rodríguez Es el grito popular Desde el campo y la ciudad Desde pueblos y comarcas Con Maximino Rodríguez Nicaragua ganará Nicaragua ganará Casi a uno